Buenos días para todos, hoy ha sido uno de los días más importantes para el Parque Nacional de Lectura y Escritura ya que han salido los tres ganadores de las maratones de lectura, los que más leyeron, los que más persistentes fueron en leer que es una herramienta para toda la vida. Ganaron un estudiante de Cúcuta, otro de el Colegio Los Pinos en Florencia, Caquetá y una niña de el Colegio de La Plata, Huila. Estamos muy contentos, queremos invitar a todos los niños a que crean una lectura ya que es una herramienta realmente para toda la vida. Gracias.